y está de regreso el punto de referencia de los demás comediantes y programas el open mike de 5 a 7 por alofoque.fm miguel decirte que luego de que yo visitara la ciudad de new york vine convencido de una cosa vine convencido de una cosa y es de que tú tienes que formar parte de nosotros tú tienes que suscribirte al canal porque mientras estuve allá pude reflexionar mientras andaba en el subway y veía un loco orinar mientras que mataba un ratón yo veía un loco orinar en el subway y mataba un ratón ahí que se embrujaba yo pensaba wow los fanáticos del open mike son los mejores porque el pueblo por la única persona que me preguntaban era porque yo vio así que pio no será que tiene alguna deuda yo no sé yo no lo dejan aquí trabajando un saludo para rafael que esté en sintonía ahora mismo y su esposa que te mandan saludos que dicen que tú puedes quedar en el mueble cuando tú quieras la gente ofrece mueble en su casa y yo lo dicen como que dije como rafael y su esposa voy para allá aquí no me merecen rafael me dijo de que rafael me dijo de que mi hermano ese sofá que está ahí cuando tú quieras cuando tú quieras tú y el pio cuando ustedes quieran pueden venir y necesito otro sofá para ponerlo si tú quieres que tu mujer siga siendo tu mujer hay diván y dick así que tú sabes en el bronx tienes un sofá disponible me avisan un momento serio acabamos señor no nos llame a huibe para que no eche un buche no 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 comienza otra vez está mañana señores van caleta cómo tiene que arrancar si le querido poner el bómer se fuera Yo he querido darle un toque de seriedad del programa porque he querido debatir algunos temas, algunos puntos que son serios e importantes. Estos tigres siempre quieren coger torres a los lados porque yo creo que la vida entera es una comedia, pero yo siempre he querido buscar cosas de índole social para poder entonces... Pero antes de eso, vamos con los boches de esta esquina complaciente. ¿Los boches? Los boches, arrancando, claro. Hay boches en la esquina complaciente. Gracias. Son la gente en su contra. Gracias a toda la gente que me apoyó en la última esquina complaciente donde gané por la decisión unánime. Pero vi varios comentarios diciendo diferentes cosas. Y voy contigo fatal que comentaste lo siguiente, desgraciado, que dijiste que yo discuto sin ningún tipo de fundamento. Te voy a poner los fundamentos ahora mismo, encima de la mesa en esta discusión. Y yo voy a ver qué próximo comentario tú vas a poner, idiota. Que entre a tu página y tú lo crees un frustrado porque tienes cinco años subiendo videos y no pasas de mil suscriptores y son todos familiares tuyos porque tus videos son más agrios que el diablo y tú no das para lo que tú estás haciendo. Y yo lo vi y me di cuenta en un segundo y no te dije nada para que sigas haciendo ese disparate. Porque yo podía asesorarte. Pero tú eres un maldito ñame que tú quieres patear a la gente que te puede hacer un bien como yo. Él te puede encaminar. Ahora sí. El otro boche va a ser para la me que me detuve y me puso una... Atención a me. Tú que me detuviste. Me dice, cédula, seguro, la vaina, licencia. Le paso las tres juntas. Como si fueran barajas. Un abanico de cosas. Se lo paso. Me dice, ¿sabes por qué yo lo detuve? ¿Y yo por qué? Porque en el hemáforo que está allá arriba usted se pasó en rojo. Tenemos alguien allá que me llamó y me dijo que usted se pasó en rojo. Y yo, ¿tú estás seguro que yo me pasé en rojo? Entonces, sí. El que está allá me llamó. Entonces, y si él te dijo que fue una jipeta, una vaina del color mío, una guagua del color de la mía. Y fue otra. Y si de un sonata gris se fue en rojo y tú paraste uno allá delante y dices que fue... Yo no me fui en rojo porque yo no recuerdo haberme ido en rojo. Y dice, el bueno no, hay que fiscalizarlo. Y me puso mi multa. ¿Te digo algo? Yo nunca me fui en rojo en ese semáforo. Esta noche yo me voy a parar ahí a las 12 de la noche y me voy en rojo 20 veces y le voy a dar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Voy a dejar la guagua parar en ese semáforo, me voy a desmontar y voy a orinar en el semáforo y le voy a dejar abajo y voy a estar orinando en rojo los 55 segundos y después me voy a montar y me voy ahí y después voy a venir de reversa ahí en vía contraria. Cuando tú no te hagas porque tú no estás allá hasta las 4 y yo sé que tú estás allá hasta las 4. ¿Y qué tú haces con esa multa, eh? Esos mil pesos te los regalo yo a ti, buen miserable. Y tampoco lo voy a pagar porque voy a reclamar para que tú tengas que ir para allá, para la vaina esa que tú dices que no. Y vamos a discutir yo no voy a pagar los mil pesos, va el canódromo, los mil pesos. Lo voy a gastar de gasolina pero no te lo voy a dar. El cano. No te lo voy a dar, fatal. Ahora sí, vamos con la esquina complaciente. Monta, dale. Esquina complaciente. Quiero que ya lo alineé a todos. Aquí tenemos a Miguel. No, no, ya no queremos ni hablar La traición humana de este lado, un hombre que se fue a Estados Unidos y ya no quiere saber de este país. Y volví. Lo mismo hizo primero con Haití, cogió para San Luis, después lo hizo con San Luis cuando se mudó para este lado y después lo hizo con Estados Unidos y así le va rodando. Un día de estos tipos está en Canadá y no quiere saber de Estados Unidos, se va para Europa y manda al diablo al telado del mundo. Ese es el traidor que ustedes apoyan. A Marte primero. De aquel lado tenemos a Don Follito, el hombre que le ha follado a todo el mundo. El follaje humano. El follaje humano. Yo pensaba que te iba a hablar de folletos que yo me he leído. De folletos pero para folletos. El PDF humano que todo lo de él es una lectura y él cree que la vida es así nada más. Él cree que la vida es lectura, polea y castigo, no es así. Polea y castigo. Evidencia. Sí, evidencia pero en la vida real hay cosas que hay que vivir a por no saberla. Y aquí tenemos, ya ustedes saben a quién tenemos. Al hijo de Benjamín. Ese es el hijo de Benjamín. El hijo de Benjamín no puede hacer nada. Estuvo en base a Benjamín y su esposa que controlan esa casa. Yo soy el único no pienso discutir. Vida propia y libertad. No pienso discutir con todo lo que están aquí con los dueños del edificio que suban todo lo que están abajo lo que están en tu bral y lo que están en todo y tú es que estáis viendo esto. Esto es una sola afirmación para siempre. Tanto por la calidad de la persona tanto por la calidad del clima y tanto por la calidad de todo lo que existe alrededor de eso. El Cibao es mejor que la capital y que lo sepa todo el mundo. Veinte mil veces es mejor que la capital. Tengo un año y medio aquí y vine aquí fue a asegurarme fue a hacer un estudio de mercado asegurarme de que nos viven discriminando pero mentira señores esto no es nombre esto no es nada aquí la capital es un disparate la capital delante de Cibao tienen que arrodillarse a nosotros ve ponernos de rodillas sino hey tenemos que dársela a ustedes porque su único lo único que ellos tienen para debatir con nosotros es la playita esa que tienen y no pueden decir que era gulloña se tiene que coger para Juan Dolio que está como a cuatro horas para allá con los tapones que hay aquí y yo de Santiago quiero ir cojo para Zahoma que es un ruido bacanísimo ahí mismo ah quiero ir por Puerto Plata ahí mismo la gente bonita la gente chula que dice Miguel que usted sabe que verdad que también entonces no me vienen de que no que era capital y no quieren discriminar con la I el lenguaje de la I atención habla con la I es lo que uno identifica como dominicano porque todos los dominicanos en Estados Unidos hablan con la I definitivamente la L la L es de Puerto Rico por favor ni la L ni siquiera de aquí y vi en un debate una joven diciendo no que tú eres una campesina que Santiago es un campo a otra joven la que estaba hablando yo la mala veía hablando si yo decía y no hay un anzuelo que le ensalte el maldito bagre ¿eh? porque eso es lo que tú parecías señores un bagre legendario lo que tú parecías la otra hablaba feo pero era bonita que eso es lo que uno no quiere que hable pues tú le metes una media en la boca y eso es además tú puedes cambiar la forma de hablar porque tú puedes educarte pero esa cara no es láser que te la cambie entonces no hay estudio sí porque no es que la gente sea morena porque a ver Miguel es moreno pero Miguel es moreno no es cenizo como alguno mira Miguel es un moreno con una piel un cutis una educación Miguel habla y tú dices un hombre blanco Miguel habla tú de espalda y tú dices por teléfono tú crees que es blanco por teléfono me pasa me pasa y de bolsillo si tú eres no pero tú no tú sabes que tú porque atención hay gente en la capital que viene de otros lugares que ahora me van a decir no que yo soy de Barín familia de Barín está bien los de la capital no son de la capital el oriundo tú sabes mi amor que tu pierna apresa en tu alcancía es cuánto medio peso que tú tienes es cuánto llevado pero si tú manejas pasora yo tú lo acepto que sea que más tú la tengas pero si manejas pasora ya tú tienes la que más la pierna entonces no es que sea no es que eso sea malo tener imperfecciones en la piel en el cutis pero para tú criticar a otra gente tú tienes que ser perfecto y tú no lo eres ahora sí le voy a dar paso a esto que uno va a decir no que se hizo cuánto yo voy a ver los argumentos porque yo tiré uno por la arribita yo tengo los más profundos ahora mira cómo se está haciendo Hillary seguramente con esa cara que representa los alcarrizos vamos allá Miguel dale tú ahora la pregunta cuál cuál es el debate el debate es que el Cibao porque lo quería hacer con Santiago pero es un abuso el Cibao es mejor que Santo Domingo en todos los sentidos el Cibao pero es que tú no puedes comparar el Cibao tú no puedes comparar el Cibao completo más de cuándo más de 4 o 5 provincias La Vega Jara Bacoa o sea tú estás comparando a la Liga de la Justicia contra Tony Stark Santiago es mejor que Santo Domingo ya vamos a resumirlo Santiago ahí sí no te la doy Santiago ahora vamos dale ahí sí no te la doy dale Liga ¿qué tú haces aquí entonces? dale mete mano ¿tú sabes lo que yo vine? yo vine a confirmar yo vine a confirmar de verdad lo que tanto se decía y ya que estoy aquí me voy a quedar ¿tú sabes qué? cogiéndole su dinero y cogiéndole sus mujeres ahora sí dale tú ya que confirmaste vete las mujeres duras que hay aquí en Santo Domingo pero si tú vienes por la mujer son los bagres de ella son los bagres de ella dime ¿cuáles son las mujeres duras de este país? Nacha ¿de dónde? de San Francisco Honey ¿de dónde? de allá de Santiago ¿de dónde son las mujeres? son todas de Santiago las que tú ves en televisión que tú la ves fulana son del pueblo de allá del Cibao Todita no son de aquí son de casa del diablo luego mira Pío dale Miguel luego de un de conme pan luego de un sí conme pan muy duro estudio demográfico que realicé brevemente mientras estuve sentado aquí claro tiene que dámala Miguel lo voy a dividir en dos formas primero en cuanto a mujeres si las mujeres maduras y que están más buenas son las de Cibao estoy 100% de acuerdo con eso es indiscutible estamos de acuerdo Cibao no Santiago no de Cibao de Cibao para Balcato de Cibao de Cibao ahí te la doy no te desvirtuando la espina fuiste tú que dijiste Santiago no sabes hablar nunca cuando le llega su punto te va a decir pero una pregunta ¿es Santiago desde el letrero o Santiago Santiago ya Santiago no te desvirtuando que Santiago para mí la mujer es lo mejor que hay lo mejor estoy de acuerdo contigo hay gente que habla del tránsito que Santiago no hay tapones no sé qué cuántos es que para cuando tú comparas la cantidad de personas que hay en Santiago y tú comparas Santo Domingo el Distrito Nacional obviamente hay más tapones aquí ¿por qué? porque aquí hay todas las oficinas principales de lo que sea porque aquí hay dinero es dinero que hay que se mueve en materia de progreso de avance como metrópolis Santo Domingo le lleva años luz espera que años luz es distancia le lleva le lleva le lleva mucha le lleva años luz le lleva demasiado entonces con mujeres no se sostiene un país mujeres no son suficientes para sostener un país si necesitan otros elementos si mejor para ti es tener mujeres bellas y hermosas pues está bien el símbolo ahora si en materia de desarrollo para progresar de futuro de cultura tienen que venir a la capital espérate el que quiere ser presidente allí en Santiago tiene que venir oye tiene que venir aquí ¿y aquí quién él es? nadie nadie si no gana aquí Santo Domingo no va a ganar en ninguna parte así que la capital es capital y lo demás es Monti Culebra con mujeres buenas te voy a decir algo yo no me he despilado y el que quiera que venga aquí a Belmonte y la Culebra junto a los dos y te voy a tapar tu boca pero tú no es presidente inteligente y maduro este país Joaquín Malaguer Navarrete ahí mismo Santiago háblame de donde leónel de aquí a la capital no es de para acá de este lado la capital no es de Villahuana es de Villahuana es de Villahuana es de Villahuana por eso que es un ladrón que es lo que tiene Villahuana es por eso que de ahí ahora te voy a explicar te voy a explicar te voy a explicar lo que tú dijiste son del Sibao esa gente tranquila esa mujer es que bonita el presidente son del Sibao son del Sibao escuchen esto te voy a mandar un video ahora mano floja para que lo suba ayer estuve en una parte aquí de las Américas que nada más faltó un vaca que me saludara señores que maldito monte y dicen que Santiago es un campo que maldito monte del diablo con jurones ratones yo te voy a mandar un video para que lo suba ahora mismo en este esquina compras siete te voy a decir una cosa materia de desarrollo cualquier tienda que ustedes tengan la tenemos en Santiago edificio tenemos en Santiago torres tenemos en Santiago hasta en delincuencia los delincuentes más grandes están en Santiago los capos más grandes están en Santiago el cartel maduro está en Santiago el cíndico más organizado que va para presidente quien a ver Martínez está en Santiago hasta los pájaros maduros lo tenemos en Santiago las mujeres maduras las tenemos en Santiago y tenemos lo que ustedes no tienen porque ustedes no tienen hay el desarrollo de las empresas tenemos las empresas pero también tenemos los rurales y tenemos lo que ustedes le llaman campo que es el cultivo de cosas porque tenemos la capital del tabaco tenemos ahí a Villa González tenemos tamborín usted no tiene nada de eso de producción tenemos el arroz en San Francisco ustedes ¿qué es lo que tienen ustedes en realidad ustedes nada más tienen cuatro calles desde la Gómez esto Lincoln la Church él tiene dinero ¿tú sabes por qué? el dinero va a comprar todo lo que usted está produciendo todo lo que usted está produciendo tú sabes por qué tú sabes por qué él tiene el dinero él tiene el dinero no, yo tengo el dinero porque él no cruza para aquel lado él cree que la vida es desde la Núñez la Lincoln son cuatro calles pero tú pasas para aquel lado de la capital tú cruzas el puente y tú dices que el diablo me lleve ahora mismo es lo que yo quiero que el diablo ven y me lleve contigo el puente de la 17 y me caigan todos arriba porque este tipo no me habla ay, aquí tenemos todo cuatro calles y tú nada más pasas de donde de los jardines donde tú vives a la casa de Elías claro esto es el final pero coge palomino un día coge para tal sitio para que siga respondiendo ahora va tú falta más gente y te tengo y te tengo el mejor argumento ahora que a quien que se lo voy a dar al del club de los libritos dale ok entonces volvimos a que es capital contra contra Cibao contra Santiago y dime que tienen ustedes que nosotros no tengamos tú volviste tú te sales de tus vainas porque dices que Santiago nada más después comienza a mencionar los cultivos que están fuera no, no es que están fuera lo que pasa es que tú ves Santiago así pero acuérdate que todavía Sajoma pertenece a Santiago Sajoma no es Santiago sí, pertenece a Santiago acuérdate que esos son parajes de Santiago o abrigo a bien aprende primero no, Puerto Plata tú dices que es la playa de Santiago no, Puerto Plata no ¿a qué pertenece en la Barrete? a Santiago ¿a qué pertenece San José de las Matas? tú estás comparando la provincia de Santiago contra el Distrito Nacional Ciudad no, no la provincia el barrio de Santiago es la provincia lo que pasa es que tú nunca sabes aclarar tu maldita pregunta el problema es que tú nunca estás claro cuando no te conviene no, tú bueno cada, cada, cada esquina complaciente que tú haces tú siempre confunde la pregunta y después tenemos que cucharita, cucharita volver a sacarte el tema y volver a repetir lo mismo para que tú termines de decir que es lo que tú quieres te lo vas a quedar cipio tú nunca sabes hablar te lo vas a quedar cipio te lo voy a hablar como tú quieres que yo hable con pausa y con calma tú puedes hablar rápido lo que habla bien te dije ok, ok, ok te lo voy a poner te dijo salvaje yo soy salvaje no te estoy diciendo mis cosas en la cama atención Santiago con todo lo que incluye Santiago la provincia la provincia de Santiago no tiene nada que envidiarle y digo aquí públicamente que es mejor por todo lo que usted menciona y todas las cualidades es mucho mejor que Santo Domingo que Santo Domingo la provincia de Santo Domingo primero es más grande que el diablo hay más gente que el diablo y bien como tú dices el tema aquí que tenemos nosotros que hay demasiada gente porque aquí que está el negocio exacto lo que ustedes hacen lo que ustedes cultivan lo que ustedes van se los compramos todo eso viene para acá y se mueve por aquí para bien o para mal hasta la mujer es dura que ustedes producen para bien o para mal tú puedes decir que si va mejor que Santo Domingo que Santiago mejor que Santo Domingo pero sin Santo Domingo Santiago se muere de hambre Santiago se muere nosotros también nos morimos somos males necesarios el uno para el otro si pero sigue ¿cuál es este tormento? no que los dos somos dos disparates no estoy esperando a ver porque esto se pone nervioso que uno depende del otro está muy duro eso es todo claro vivimos en un país imaginario pero dime pero dime por qué la capital entonces es mejor que Santiago porque es la contraria te voy a explicar ahora otra razón por la que Santiago es mejor oye que lo que tengo una explicación que no todo el mundo la sabe no todo el mundo la maneja porque lo ha hecho con datos tú dices que Pío nunca habla con datos oye los datos ahí te lo voy a poner ahí la data según la ONE la tierra de Santiago la tierra del Cibao tiene un pequeño problema que a la vez es algo bueno la tierra de Santiago y del Cibao aparte de que se puede producir muchas cosas porque es una tierra fértil ahí tenemos la tierra mocana que está ahí mismo la tierra negra la tierra donde todo se produce tiene un problema la tierra un poco arcillosa la gente cuando va a construir en Santiago a nivel de proyectos tienen que tener un cierto estudio porque como también hay una falla que está cerca y la tierra arcillosa para construir los edificios para que ok tengan su seguridad contra los sismos Santo Domingo la tierra es muy rocosa esto es un pedazo de piedra ¿qué pasa con Santo Domingo? esto es un peñón por eso Santo Domingo no tiene un sistema de desagüe como tienen allá en el Cibao ¿y qué tienen que hacer todos estos edificios que tú estás viendo que en Piantini que en el Naco que en la Nacaona que se ha hecho cuánto como no hay un drenaje tienen que hacer pozo cético abajo ¿y qué pasa eso? que ellos evacúan y esa agua se va para abajo y la tierra la succiona o sea que la capital ahora mismo está bollando mierda literalmente la capital entera pero ¿qué sucede? que el acueducto y el agua también la sacan de abajo de la tierra entonces al final por eso que tú sientes que hay mucha gente en los medios de la capital hablando plepla y enfermo y lo que están hablando es lo que están consumiendo incluyéndonos no, no, no yo además tengo un año consumiendo este disparate de lo que te hago y mira y te ha dado grande y mira como estoy te ha dado grande señores ahora mismo en el edificio que tú estás en la plataforma que tú estás ahora mismo la capital está ley de un peo países porque lo que es abajo nada más es eso es ñeca estamos bollando ñeca hasta en eso le llevamos ahora sí hijo de en qué no llevan en qué ñeca no, en la tierra en la calidad de la tierra ahora mismo te digo algo en Santiago ahora con el metro pero eso está bien pero por qué la capital se construyó por qué la capital es un monoriel por qué la capital se hizo aquí y no donde está el Cibao empecé estaba allá pero vieron que era una mala idea la guitarra estuvo allá estuvo allá por qué la capital no es allá y es aquí una vez fue lo fue esto fue un diparante aquí no funciona aquí no puede ser la capital de Santiago pero yo no yo ni siquiera he hecho mi argumento pero adelante dale con tu argumento no, rompa mi argumento te voy a romper tu argumento en 20 mil pedazos señores te digo tu argumento es que las capitales siempre son un desastre nosotros no queremos ser capital porque la capital lo que tiene es un desastre y un reguero de personas que lo que están aquí es rabalizando esto que son de otros lugares que vienen para acá y todo lo que lo único que la capital tiene que hay que dársela que la capital como tiene todos los medios masivos desde el país la gente viene para acá arranca para acá y como tú un carrito de concha llegas a todos los canales puedes tener ese medio de difusión ahí hay que dársela por eso que tú crees pero mentira ahí hasta mejor televisión se hace en Santiago hasta mejor televisión se hace o sea loco eso no se ve allá loco allá está la calidad también la calidad de la persona aquí tú pregunto una dirección que entra un chamaquito y tú dices que loca date 200 ahí está loco ahí tú malita más no allá no ayer te dice hey hermano venga yo lo llevo esa ignorancia tuya esa ignorancia tuya escucha lo que dijo Miguel y te voy a decir ahora que te estás riendo ahí como un vacá oigan que lo que oigan que lo que oigan que lo que con Miguel se lo hace arriba y vino por ti tú estos carajitos de aquí de los barrios de la capital que nunca han salido de los alcarrizo de que se yo donde de Catanga de donde quiera que viven tienen en su mente cuando le dicen no que Santiago es un campo yo no voy para allá y tú le preguntas tú has ido a Santiago y tú dices no yo nunca he ido por esos campos y ellos creen que allá todo el mundo anda en caballo pero cuando tú ves donde él vive es más campo que Santiago porque yo estaba allá te voy a mandar el video ahora mismo donde yo estaba loco loco yo dije si saco la mano me llevo dos gallinas de estas que habían aquí habían gallinas domesticadas que te saludaban con la pata decían así es que por ahí no puede ni salir un caballo porque pasa un caballo y se lo comen entonces esos carajitos de ahí mismo tú le preguntas que tú vienes a Santiago no yo no he ido nunca por esos campos y yo por esos campos pero tú tienes una salamanda en el cocote entonces loco es que nunca han ido entonces la ignorancia es que todo el mundo le meten la cabeza de niños eso es un campo eso es un campo y ellos se imaginan que para allá la gente anda en caballo loco date una vuelta por allá para que tú veas que te vas a dejar con la boca abierta Santiago ha cambiado y no solo eso con el monorilla que están haciendo con unas plazas que están haciendo y unas construcciones que están haciendo que Santiago está creciendo la inversión es para ese lado que se está yendo esto se está yendo a pico mira ahí yo estoy de acuerdo porque mi argumento es que somos pero oye es que él no sabe reconocer cuando alguien tiene un punto mi argumento es que somos dos disparates nosotros simplemente estamos un chismos para adelante que ustedes porque eventualmente para donde ustedes van años luz y tú a un chismos y dijimos lo mismo tenemos de 7 a 10 años de avance sobre Santiago eso es ley a nivel cultural gastronómico todo lo que aspecto cultural le lleva lo que nosotros no somos la gran vaina ¿qué hay aquí que no tenemos allá? fumador en la zona ¿qué hay aquí que no tenemos allá? ya tenemos también el consumo de cultura todas las obras que están aquí tu carrera está aquí mi carrera no o sea lo hecho de nosotros tenemos que hacerlo con la capital como base lamentablemente esa es la puerta nosotros nos tiramos para San Francisco pero un país no vive de comedia pero lo que te digo de eso que lo que tú dijiste ahorita un país no vive en comedia yo no estoy hablando que atento el chiste que comemos todito comemos nosotros y yo lo que digo es eso a nivel cultural estamos más avanzados pero Santo Domingo no es heavy Santo Domingo no es una buena ciudad y ustedes aunque no me guste y parecan pájaros toditos la música típica es mejor que el de Mow y ustedes esos cuatro van para allá hay más cuartos ahí también hay más cuartos ahí mira con Santiago oye con Santiago la inversión que está yendo para allá cómo está creciendo cómo se está construyendo Santiago que se está construyendo construyendo un apartamento súper súper diparatoso y caros diparatoso y caro Santiago se está poniendo al nivel de caro que la capital y eso no es bueno y eso no es bueno porque ustedes lo que se están convirtiendo es una segunda capital en el peor de los sentidos ustedes tenían el chance para que tú veas lo mal que está Santiago vieron cómo lo hicimos mal y lo están copiando y lo están copiando tú tienes tiempo que no vas por la entrada de Santiago yo estaba allá nosotros la entrada de Santiago tiene cuatro vías yo sigo allá mi familia de allá solamente te voy a decir Pio que de la forma en que yo veo este punto es el siguiente para mí Santiago es mejor que la capital porque tenemos show en agosto para allá vamos para el teatro nacional de Santiago Starling tú tuvieses tu cuota de show cubierta y tu cuota económica ¿dónde tú preferirías vivir en la capital o en Santiago? en Santiago en Santiago todo el capitaleño que ha ido el capitalino que ha ido por el trabajo y que viaja y va y nací se consigue una vez para allá y después no quiere salir yo conozco a pila de gente que va a trabajar y están viviendo allá no hay quien lo saque de allá eso no es por Santiago es que no salen de la casa no tanto el clima el ambiente es que tú diciendo no te lo hagas más del dinero pero Santiago pero tiene el punto que dice Elia que yo también lo estaba pensando por querer copiar tanto lo que hemos hecho aquí han hecho todo lo disparate todo lo disparate loco toda la vaina que nosotros como capitaleños nos quejamos de aquí loco todo el edificio los túneles todo entonces nada para mí la gente que opine ¿tú qué te opines? vamos a darle una chance a gente con coherencia hello bueno yo prefiero vivir en Santiago ¿verdad? ahí está ya más más ¿dónde? pero deja que diga Santiago Capital rápido ¿qué? Cáceres Fiber Tunes Cáceres Fast Monte soy capitaleño y voy a hablar como habla Pío que hable trallado porque como él nunca tiene la razón pero hoy sí la tiene soy capitaleño y voy a decir la verdad Santiago es lo mejor que hay si no el jefe suyo se hubiera llamado Santo Domingo Matías Cáceres Fiber Tunes hermano pero Santiago es tan duro que tú en la capital tienes que pagar para entrar y nosotros entramos gracias a la capital buen sucio para tú pasar por el Ciba tienes que pagar peaje dale hello miren muchachones Santiago para vivir es lo mejor pero Dios te libre que tú te cargas de una pasola en tamborilo en un sitio de eso ok la asistencia médica no sirve y Pío ahí no puede decir nada la asistencia médica ¿a qué queremos gente ya? hello Santiago mi hermano Santiago ¿por qué? va a radio va a radio porque el desarrollo de ella está bueno ok el desarrollo de ella está bueno básico más hello básico pero certero hello el Marín de este lado cuándo Marín oiga yo yo siempre comparo Santiago y la capital como Nueva York y los campitos por aquí yo siempre digo pero todos dominicanos siempre hablan Nueva York Nueva York Nueva York y al final se está cogiendo para los campos y en Santo Domingo igualito la gente habla de Santo Domingo pero quiere vivir en los campos ahí Pío tiene la razón si porque también está que el que vive la tranquilidad la gente busca tranquilidad y que hay gente que atenta que quiere vivir en la capital vive más lejos que el diablo pero vive en la capital atenta a proyectos de los visionos viven en piedra blanca es como el Calleja Nueva York Progreso y cobra 3.000 dólares y gasta 2.700 de renta es real eso tal cual pasa igualito igualito pero esa es la vaina esa es la vaina pero viven bien pero viven bien en Santiago tú como yo viven bien que operador yo hablador Santiago está carísimo carísimo depende depende elías el curado yo compré una cerveza en 125 aquí cuesta 200 o 175 en curado pero lo que te digo es pero eso pero en curado tú compras una vaca con eso con 125 pero lo que te digo es con tira con tira con tira con tira con tira tú vas a comparar por ejemplo vivienda con par de sitio a sitio tú puedes o sea un sitio que equipare a curado aquí pues no va a ser tan caro tú no vas a comparar el barito morales con gurabo elías no defienda que aquí tuvo un colmadre una tarjeta de 200 son a 220 porque dicen que con 200 no le ganan suficiente tú estás loco por eso te dice 200 afuera sí pero son 220 los 20 pesos se lo pone el colmadre de aquí tú estás loco no me hable de eso dale ahí otra llamada que me defienda que estoy ganando posición unánime hello tú es paliza esto es carolina mentira tengo que regalar un diccionario open mic hello digo que es unánime hello yo estoy ganando después de cuánta gente unánime con una y ni me digan si llamaron más gente yo mismo que es lo que que es lo que en la línea open mic ustedes están hablando de Santiago y de la capital pero mira Santiago es 10.000 veces más que la capital y yo vivo en la capital le cuento brevemente yo fui a Santiago y con un milky yo se me decante adquirió un airy en bill la noche por el monumento saco de mujeres como el milky si eres hablador con el milky con el milky con el diablo con el diablo pio con 1500 pesos cenó y adquirió un airy en bill no mentira y se dio mujeres con el monumento y se dio mujeres y se dio mujeres pio hablador pero ni en Colombia ni en Colombia pio ni en Colombia jajajaja a los muchachones dale mío dale bien ahí loco mira diablo se pasó no el se pasó te dije que a nivel de música somos mejores porque aquí tienen el dembow pero que lástima que los que bailan dembow aquí son los que tengan que consumir el perico rispiado jajajaja ya te lo dije todo la música nosotros es más dura todavía señores la esquina complaciente como siempre he ganado por decisión unánime quisieron resistirse pero al final la verdad no pudieron Santiago arriba la capital es dura dejale los comentarios dejale los comentarios dejale 10 años a Santiago porque está igual de jodido que nosotros quien tiene la razón pero mientras tanto tenemos 10 años de felicidad y de clima perfecto sigue con tu calorazo 4 mujeres a ver el presidente a ver el presidente a ver el presidente el último que dijo el presidente lo votaron a ver el presidente 1 2 3 4 5 6 6 7 7 9